...por sus vidas en los hospitales, en la mano de esos ángeles de la guarda que van vestidos de rampo que son los sanitarios y por esas personas es por las que nosotros tenemos que estar a la altura. Como están los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los transportistas, los agricultores...